CBT 56 de Iguala Guerrero te invita a ser parte de la especialidad de técnico en contabilidad. ¿Por qué estudiar contabilidad? Todos los alumnos que han cursado esta especialidad hoy en día se encuentran desempeñándose profesionalmente en empresas privadas como Coca-Cola, Nissan, Ford, Chevrolet, tanto a nivel local, estatal, nacional e incluso internacional, o bien en instituciones de gobierno. ¿Qué tan bueno eres para organizar tu dinero? Los expertos dicen que se necesita por lo menos un nivel básico de educación financiera si quieres tener éxito. Éxito en cualquier área de tu vida, ya sea personal, laboral o familiar. Estás en la mejor edad para lograr este nivel de educación financiera y por consecuencia el éxito independientemente de la elección de carrera. ¿Qué es la educación financiera? Es la capacidad de cualquier persona a cualquier edad de entender cómo funciona el dinero y cómo afectan sus decisiones financieras, ahorro, inversión y protección, a su calidad de vida presente y futura. Sin importar lo que quieras estudiar, es decir, la carrera en la que te quieras desempeñar, es necesario tener conocimiento sobre administración del recurso financiero, planeación, impuestos y toma de decisiones con sentido crítico y reflexivo. En nuestro plantel CBT56 existe la especialidad de contabilidad, con un bachillerato económico-administrativo, lo cual te permitirá obtener las bases para desarrollar habilidades financieras, contables y administrativas, que te servirán en tu proyecto de vida profesional. Te invitamos a que formes parte de nuestra especialidad de contabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!